hola hola mi gente que tal como están mire pues aquí estamos en turno extra hoy si mamá deis y mamá deis le va a tocar que pagar doble hoy si hay que andar el arquitecto hoy si mi gente los hemos desatendido de las construcciones y proyectos pendientes que ahí hemos dejado solo a los albañiles bueno el ingeniero si anda en apoyo ahí de de ernesto así es entonces y nosotros acá pues echándole con todos los poderes acá miren gracias a dios pues por hoy la mañana mire ahí está sembrado todo este cuadro mire desde allá del cerco hasta acá mire es una manzana por ahí anda william ya mire ese muchacho con toda llave bueno ahorita también leonel se va se va a unir al repaso porque siempre siempre pegamos dos pasadas con los venenos que van para la maleza ajá ajén agente agente oso este otro que vamos agregando bueno el trueno si es el mismo este este si es de otro no es ligue sapo es ligue sapo ligue sapo ese es para todos acá te duro entonces ahorita que ya lo tiene un poco salco chado el gramos son qué significa eso bueno ahí está hablando en clave por número si no pues por eso es que yo le pregunté que 200 de de jen en mi bolivia sapo y aquí nos costó pasar gente porque mire estamos los teros es que fíjense que aquí sí como ni chance nos quedaba de venir a por estos rumbos no lo regamos antes pues sí hombre entonces pero después vamos a ver si logramos que para la siembra ya nos tocó así pasar allí no es difícil mire ahí está el mire cómo se ve el lo yateado ahí está se quita un poco pandos pero la mazaca es la recta eso no hay problema y al mismo tiempo gente vamos a abonar le vamos a echar abono ahí encima vamos a tecniciar donde encima donde está el maíz enterrado así que mire gente no nos ha llovido pero hoy primero dios si hoy está chulito mire cómo se mira ya que el panorama así que mi gente pues saludos cordiales para todos espero que todos se encuentren muy bien y aquí vamos a seguir les voy a seguir grabando después cuando ya andemos abonando y bueno mi gente aquí regresando ya mire con lo que ves abonando echándole allí unos tres granitos si quiere al matanazo donde ya está sembrado mire se le cuentan los granitos mire pero como 10 granitos van pero pero pues fíjense que con ese poquito que se le echa así cuando uno siembra se ve la diferencia ya lo tenemos ya comprobado aquí viene el arquitecto este por supuesto esto aquí el arquitecto hemos sido asesorados por el ingeniero también el mero ingeniero así es y bueno ahí está mire por ahí andamos mire que puñadas como suena allí mire una puñada le va quedando si una hora media probadita un bocadito nomás solo un tentoncito nomás y miren esto es lo que nos falta para el cerco aquí nos va a cantar el grillo hoy este día si pero fíjense de que pues si la verdad de que a veces quisiéramos descansar en la tarde pero como esto urge también ay si no 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 le íbamos haciendo el esfuerzo dijo acá ah no hombre o sea tipo imagina cuánto le faltaría fíjense que vaya en dos días hemos sembrado una manzana entre cuatro por día estamos hablando de que entre ocho hemos sembrado la manzana pero acá estos son turnos dobles si si no ajá por eso si entonces pero bueno todo vale la pena así es ajá y bueno mamadice hoy todo el día no se acordó como ella hizo una salida como ella fue pasiva ah hizo una salida y no hombre para nada no se acordó pero hoy no se acordó para nada a no se acordó a no se acordó que sea y que sea cápita ya ya sabe si Sí, caballos. Es el Puzunga. ¿De la venta no pega? Sí. ¿De cuál es? Explíqueles. El Puzunga es de la tabla de la gente guietuda. Es Puzunga. Es Puzunga nunca... ¿Puedes explíqueles de qué es? Es Puzunga es de... un café. Hoy sí me lo he ponchado. ¿Y William se sabe qué es Puzunga? Es Puzunga es de maíz. Ah, sí. De maíz, es cierto. Ya me volteé el coco. ¿No quería? Lo gire por todo el mundo para que se acorde. ¿Puede que sí? Es que se hace de maíz. Café Puzunga. Cabal, cabal. Así se le llama a ese. Es como artesanal. Sí, es artesanal. La tierra es para la borba. Como ahí sí le sabe echar este... Yo que tenga memoria... A la madre sí le echa... En qué época ya no le he aprobado. A la madre sí le echa canela. Cuando... El maíz se pone a tostar. Sí. Y... Y... Y allí... Se le echa... También al mismo tiempo la canela allí. Ahí se va a moler. Más que todo allí ya queda negrito, po. Sí. El maíz. O sea que... Más que todo como a quemar, po. Pues... Sí, allí... No lo pones a quemar. Ajá. Hola. ¿Qué pasa mamita? Bueno... Por fin... Por fin dio las... Por fin dio las... Por fin dio las... Ya casi nos vamos. Dio las luces. Ahí terminamos. Ah, pues no. Falta... Falta dos horas. Sí. ¿Qué lo va a traer? ¿A usted? Ah. No, pero mejor allá. Vamos a llegar. No, pero ya le vamos a llegar por allí. Dos horas. Vamos a terminar. Vaya mamá, usted ve. Vaya. Eh, ¿y a mí? ¿Yo qué? ¿Y tú estás? No, nada. A él le trata con cariño. A él le trata con cariño. Está resentida, déjame, porque a mí me llama a ustedes. Es que ellos no contestan. A él le trata con cariño. Ah. Es que a usted está muy ocupado la... Hasta ahorita que se acordó. Ah. De todo el Santo Día. Nada. No, no le marca el puzón. Vaya, tú. Vaya, pues. Vaya, pues. Ya te la caja, ya. Ya te la caja. Ya te la caja. Ya te la caja. No. ¿Qué le digo que te la caja? No. No, pues. Que tal que le manda a la Erico. No, pues. ¿Qué tal? Ahí está, ahí. Siempre la llamamos, va. Le hacemos el llamado mentalmente, va. Sí. Porque como la andamos acordando ahí, que no había... Tirado. Ya nos había acordado. Sí. Y mire. Sí. No tenemos una mente tan comunicativa. Sí. Sí. Pues sí, no le digo. Te voy a llamar a haber dicho, ¿por qué estos me andan acabando? Es porque en pleno video, ustedes han visto. Ajá. No ha sido... No ha sido... No ha sido... Planeado ni nada. Ey, no es mentira que no lo había llamado. Ey, no lo había llamado. Le puedo apostar que llegando va a la casa, por eso lo llamamos. Ajá. O sea, había una cola. Una cola. Un churro. No, hombre. Sí. Es que yo... Yo sabía que no lo había llamado a la mediodía, que nunca llegábamos porque... Pero... Porque no estaba en la casa. Ajá. Por eso. Llegaban allá que temprano nos íbamos a ir. Ajá. Ay, Dios. Más no sabe que los salió a la mortera. O sea, sí. Miren, la siembra sin broma nos llevó a las 12. Sí. Y... Y ya... Y que no los quitamos, papá. No. Sí. Nada de fresco. Llegábamos a la sombrita ahí. No poníamos las nalgas en las piedras, por eso, ¿no? Sí. No hubieron frescos. Mejor en el suelo. Agiñan las piedras. Así es. Bueno, gente. Yo les voy a dejar el video hasta acá porque necesitamos terminar. Porque ya uno ahí ya nos habló. Y dice que... Nos tiene algo ahí. El cafecito. Sí. Así es que gracias por vernos acompañado acá, miren, pues ya abonándole al Macanazo. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por todos sus bonitos comentarios que nos están haciendo en todos los videos. Así es. Se los agradece mucho de corazón. Así es que bendiciones, se me cuidan y les vamos en otro video. Nos vemos. Un beso y un beso.